Es muy importante el que los trenes se estén fabricando en México. Es una empresa francesa, Alston, que tiene su planta en Ciudad Sagún, Hidalgo. Desde hace mucho tiempo, desde que se dedicaban a construir vagones, trenes para el metro con la empresa canadiense Bombardier, ellos tienen su planta en Ciudad Sagún, y tienen mucha capacidad tecnológica. Y, pues, también no hubiésemos podido concluir esta obra sin el apoyo de los ingenieros militares, de la Secretaría de la Defensa. Ellos han sido fundamentales porque todo el Cuerpo de Ingenieros Militares, además de su profesionalismo, son gentes responsables, honestas y de trabajo. No hay excusas, no hay pretextos, y cumplen con sus tareas. Desde luego, agradecer a las autoridades locales de Tabasco, de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, comisarios ejidales, presidentes de bienes comunales, a propietarios privados, a la población en general, por donde pasa el tren, que nos ayudaron mucho, imaginen una obra de mil quinientos cincuenta y dos kilómetros, no sé, pero es como ir de Campeche, posiblemente a Mazatlán. Sin sumar que hay ochocientos kilómetros de doble vía, electrificar. Y no tener problema en la construcción, o problemas menores, básicamente por la politiquería, pero no por la gente, sino abogados, pseudo-defesores de medio ambiente, que querían pararnos, que no se hiciera la obra, pero como hay el apoyo, el respaldo de todo un pueblo, por eso pudimos terminar.